¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un día más en el SONORUNNER, gente, claro que sí. Y bueno, gente, acá estamos con el Tatra Force, el cual he estado haciendo algunas modificaciones. La verdad que no fueron muchas, por así decirlo, o sí. Ustedes saben que el Tatra en sí no tiene muchos complementos como para agregarle, y básicamente lo que hice fue eso. Así que, bueno, a la hora de comprarlo, ¿sí? Como pueden ver, ya aparece de esta manera con la cajita lateral, ¿sí? En cuanto a motores, tenemos un motor más que lo he configurado, ¿sí? Este motor sirve para otro tipo de vehículos también, ¿sí? Así que, bueno, tenemos... En este no me enfoque en la velocidad, más si en la fuerza, ¿sí? Como les he explicado anteriormente en algún otro video, es como subirlo. Después tenemos otra caja de cambio, ¿sí? De seis velocidades, que la llamé HAC-77. En cuanto a la suspensión, le puse una suspensión activa, que vendría a ser como la que usamos siempre, la HAC-5. Nada más que la traté de nivelar lo mejor posible, ya que el Tatra tuerce un poco las cubiertas, ¿sí? Así que, bueno, en cuanto a neumáticos, como pueden ver, tenemos más variedad de neumáticos, ¿sí? Traté de ponerle lo que más se utiliza, como pueden ver, tenemos cubiertas Shine, ¿sí? Las cubiertas, digamos, estas, con cadenas, ¿sí? Dobles y simples, después tenemos cubiertas Tiger, ¿sí? Tenemos las de los CAT, ¿sí? Como pueden ver ahí, tenemos la del P12 o P16, más o menos, para que tengan una idea. Y acá tenemos, gente, estas son las cubiertas que estamos teniendo. Después, bueno, cabré este y lo demás lo dejé todo igual. En cuanto a los complementos, esto es un mod que me aparece, como pueden ver ahora, y lo vamos a ver ahora en unas probitas que le estuve haciendo. Podemos llevar lo que es la cuna esta para troncos, ¿sí? El transportador de troncos, y también podemos llevar lo que es el tema de la grúa, ¿sí? Después tenemos la plataforma lateral, y que se lo puede también llevar con la grúa, ¿sí? Con la grúa esta que le he puesto acá, ¿sí? La grúa rusa, o también se lo puede estar llevando con la grúa del Tatra, ¿sí? En cuanto a la caja lateral, un poco más de lo mismo, ¿sí? Como pueden ver, tenemos la plataforma esta para transporte de los vehículos. Y poquito más, gente, después le he agregado el coso este de mantenimiento, ¿sí? Ah, esta es otra cosa que le he agregado, la cuna de troncos medianos, ¿sí? Pero que también puede estar llevando, por ejemplo, la grúa, ¿sí? Tanto esa como la de los troncos cortos, ¿sí? Así que, bueno, gente, acá tenemos troncos cortos, troncos medianos, ¿sí? Después, ¿qué más? Vamos a sacar esto por acá. Después, bueno, ya le dije esto, el añadido de chasis de mantenimiento, se puede acoplar con una caja lateral, o se lo puede llevar, que es así como lo configure la grúa, ¿sí? La grúa esta, la amarilla, con un anclaje alto o con un anclaje bajo, ¿sí? A mí me aparecen varias piezas de reparación así, porque yo la tengo configurada así, pero a usted no le va a aparecer, ¿sí? Así que así lo pueden estar llevando, gente. Como para que sea un poquitito más competente. Después, en tema color, cubierta y todo eso, lo modifican a su manera. Así que, sin decir más, lo dejo acá con una pruebita que le estuve haciendo, y como siempre, al final del video, los pasos de instalación. Allá vamos, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!